Y a propósito del Día Internacional de la Mujer, a continuación conozcamos la vida de una enorina María Arboleda, defensora de los derechos de las mujeres y del sindicalismo obrero. Desde los años 80 se enfrentó a los gobiernos de turno en pro de la justicia social y fue partícipe clave de la Comisión Nacional Anticorrupción. Licenciada en Sociología, docente, se ha desempeñado en al menos 45 cargos, madre de familia y luchadora por los derechos de las mujeres, trabajadores, campesinos, indígenas y organizaciones sociales. Sobre lo que pasaba con ellas, siendo mujeres, al mismo tiempo amas de casa, al mismo tiempo trabajadoras, al mismo tiempo intentando ser lideresas sindicales, pues yo me convencí de la justicia de la lucha de las mujeres. Así es María Arboleda, víctima del cáncer a sus 67 años, y se describe como tal pues inició su lucha social cuando tan solo tenía 16 años. Protagonista incansable de las protestas en contra de la dictadura, recuerda que fue apresada cuatro veces. Entonces, todos estos apresamientos, menos uno, se dieron simplemente en la dictadura militar, en el triunvirato, simplemente por participar en marchas y movilizaciones sociales a favor de la vuelta a la democracia. Junto a grupos de mujeres, fundó organizaciones que pretendían liberar a la mujer de los años 80 del yugo patriarcal, pero ya en el retorno a la democracia, continuaron los roces con los gobiernos de turno. La fuerza pública les prohibió protestar en la Plaza Grande y en las calles de Quito. Nos reprimieron, ya le digo, por ejemplo, cuando salíamos a las calles, nos tiraban bombas, agua. Por allí tengo unas fotos viejas de periódicos en que se nos ve mojadas, sosteniendo carteles. Sí, pero la lucha era social. Arboleda es un símbolo del movimiento feminista y como cada 8 de marzo se conmemora el Día Internacional de la Mujer, uno de los espacios generados para reflexionar sobre los avances logrados. Ella considera que aún hay mucho camino por recorrer, en base a reformas, a cambios, a circunstancias sociales que merecen la atención inmediata de las autoridades, sostiene. Se tiene que fortalecer la línea de defensa de la integridad y de la vida de las mujeres. Ella es la mujer feminista, una de las fundadoras de la Comisión Nacional Anticorrupción y que junto a Julio César Trujillo recorrieron las calles de Quito en protestas por el Día del Trabajador, informó Marilín Jaramillo. Gracias. 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 Gracias.